Señor Cristian Amendaño, ¿qué dice Marquitos? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Tome asiento hermano, y ese milagro de ver por acá, ¿qué se cuenta? Venga hermano, viniendo a ver si nos hacemos un video y tal ¿La canción que manda el correo electrónico? El mismo hermano Escuchémosle a ver hermano ¿Usted no me comentaba que andaba trabajando por allá por Colombia como un pelucón y así? ¿Qué pasó a la final? Sí, sí, todo estaba bien, pero... Cometí un error hermano ¿Qué pasó? Me enamoré, ya vio, me lo olvido No le vemos Bájale, bájale, bájale por un hombre No podemos Muchas veces, no sabemos por qué hacemos las cosas Nos ilusionamos de personas que no debemos O simplemente, no podemos Pero aún así, la invitas a salir Sale, lo pasan chévere Y luego tú dices lo que siempre es por ella Ella se confunde y tú también Y es cuando te dicen Amigos 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 Solamente amigos Cumbia 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 Yo soy Amigos 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 puedo dar, siete rosas tan bonitas que te di mi amor, siete rosas más chistadas van de mi corazón, siete rosas de amor, siete rosas de amigos, cumbia cañera. Bellas rosas dedicadas para ti mi amor, me dices que solo soy tu amigo y no puedo más, siete rosas tan bonitas que te di mi amor, siete rosas más chistadas van de mi corazón. Hey tú, ¿y ahora quién manda aquí?